Todo lo que hago en los videos es con fines de experimentar en calidad de contenido documental y no debe repetirse en casa. Hola a todos, aquí te marco con ustedes. ¿Recuerdan cuando hacía reseñas de estos juguetes? Este robot y este dinosaurio con jinete son juguetes de la serie Treasure X. Y la peculiaridad de estos juguetes es que en su interior se pueden encontrar piezas hechas de oro auténtico. No tuvimos mucha suerte con el dinosaurio y no conseguimos el lingote de oro. Pero aún así era un juguete muy interesante. Aquí si recuerdan teníamos que coger un cuchillo y abrirle el estómago. Y dentro había tripas hechas de slime. Esa fue muy interesante. Bueno, tuvimos mucha más suerte con el robot. Esta es la parte que cuando la sacas se resiente. Esta parte está realmente hecha de oro. Ciertamente es una capa muy fina de oro, pero aún así es muy interesante. Y luego me llegaron los nuevos juguetes de Treasure X. Concretamente Treasure X Minecraft. Dentro de estas cajas pueden encontrar diferentes personajes de Minecraft. Y al igual que en el juego de Minecraft, tienes que minar, encontrar y crear algo. Además, en una de las 24 cajas seguro que hay oro. Es decir, alguna pieza de oro. Me pregunto si tendré suerte hoy. Además, como se habrán dado cuenta, estas 3 cajas son de series diferentes. Son arena y mar. En esta serie hay 13 personajes. Esta caja es de la serie Nether Quest. Y tiene 9 personajes. Bueno, esto es oro en la serie Minecraft. Y hay 13 personajes aquí también. Al igual que la serie de arena y mar. Pero personalmente no soy muy bueno en Minecraft. Pero tengo una hija. Es muy buena en esto. Así que la llamaré. Lo desempaquetaremos todo. Iremos de aventuras. Nos haremos con los personajes. Y quizás tengamos suerte y encontremos oro de verdad. Bien, ya estamos grabando con mi hija. Hola. Hola. Y empezamos a desempaquetar con el set arena y mar. Vamos a ver qué hay dentro. Aunque primero miremos la caja. Miren, aquí está dibujado que vamos a tener 10 niveles de aventura. Es decir, cómo debemos desempaquetar, qué debemos sacar y con qué debemos acabar al final. Entonces, vamos a ver lo que tenemos aquí. Vale, vamos a abrirlo. Aquí tenemos las instrucciones. Y aquí está dibujado. Miren, podemos ver 13 héroes diferentes. Están los 13 personajes. Y hay dos objetos raros. Una linterna marina. TNT. Y hay un objeto de oro. Miren, es un telescopio. Quiero decir, en uno de los 24 de estos conjuntos hay un objeto de oro. Y espero que lo consigamos. Entonces, hay instrucciones repetidas aquí sobre cómo hacer todo esto. Pero creo que lo resolveremos en un momento. Así que, en primer lugar, tenemos que conseguir... Ah, ¿qué tenemos aquí? Es una mesa de trabajo. Una mesa de trabajo, sí. Luego tenemos esta cosa. No sé cómo se llama. Una especie de caja. Y según las instrucciones, lo primero es desempaquetar la mesa de trabajo y ver qué hay dentro. Vamos a desempaquetarlo. Lo abrimos. Tremendo paquete. Déjenme probarlo. Bien. ¿Qué tenemos aquí? Bien. Tenemos unos corazones. Tú puedes abrir los corazones. Y yo veo lo que hay aquí. Es una especie de botella, ¿no? Es para agua, supongo. Mira, es una botella. ¿Y qué tenemos aquí? Un pico. Un pico. Ahora, las instrucciones son abrir esta caja. La abrimos. Y usamos el pico para romper esta cinta. La rompemos. ¡Guau! ¿Qué es eso? Hay algo raro aquí. Me da un poco... Un poco de miedo sacar unos... Hay unos... Son unos gusanos raros. ¿Qué es esto? ¡Oh! Es un moco. Un raro. ¡Uf! Miren. Ni siquiera es un slime. Es algo que ni siquiera tiene sentido. ¿Qué es esto? ¿Qué tenemos aquí? Bien. Déjenme sacar esto de acá. ¿Qué tenemos aquí? Veamos. ¡Uy, chicos! Esto está atascado. Huele mal. Huele mal. ¡Nah! Solo tiene un olor ahí extraño. Así que, chicos. Esto es lo que tenemos. Estas son las partes. Y creo que este es... Steve Nadador. ¿Cierto? Eso es. Y tenemos que juntarlo. Podemos marcar que hemos hecho... Uno de los trece personajes. Por cierto, aquí también hay un cofre. Y aquí tenemos un tridente. Y según las instrucciones, tenemos que echar agua aquí. Así. Y aquí tenemos que echarle en esta botella. Presionamos así. Así, así, así. Y lo vertemos. Y ahora vamos a montar este personaje con los corazones. Así que adelante. Pon esos corazones aquí y... Yo los pondré por acá. Y por aquí. ¿Está funcionando? Sí. Sí. ¿Qué son estos repuestos? Sí. Bien. ¿Y ahora qué? Como las instrucciones son gotear agua en el corazón aquí, este corazón se vuelve pegajoso. Y ahora... Ah, miren, hay más. Bien. Entonces, ¿cómo va a ser esta cabeza? ¿Así o así? Pégala. Listo. ¿Verdad? Vamos a ver. Ya está. Ahora vamos a poner un poco de goteo aquí en la cabeza. ¿Y qué? ¿Pegamos? ¿Qué es esto? ¿Un sombrero o pelo? ¿Y esto? Pelo. Es un caparazón de tortuga. ¿Un caparazón? Sí. Bien. Vale algo ahí. Oh. Bien. Listo. ¿Ahora qué más queda? Ah, el tridente. Tiene que entrar, ¿verdad? Listo. ¿En qué mano? ¿Aquí o en esta? Oh, bien. Bien. Y ahora lo ponemos en el pedestal aquí. Y así se ve. Sí, por cierto, también hay una fijación aquí. Este pico se fija aquí. Ahora vamos a encontrar un agujero. Opa. Así. ¿Interesante, cierto? Sí. Vamos. Y pasamos a desempaquetar el set llamado Nether Quest. Aquí también hay una característica interesante. El hecho de que debe haber arena, o mejor dicho, no arena, sino una especie de polvo que reacciona con el agua. Efervese y se convierte en un slime. Bien. Vamos a abrirlo y ver qué tenemos aquí dentro. Wow. Eso es un montón de embalaje. Bueno. También aquí están las instrucciones. Y en esta serie tenemos, creo que, nueve personajes ya. Esos son todos los personajes que podemos encontrar. También dos objetos raros. Aquí están, mira. ¿Lo ves? Son de color púrpura. ¿Qué tenemos? Eso es... ¿Una espada de algún tipo? Sí. Y una especie de lápiz azul y... ¿Qué es eso? ¿Lo sabes? Eso es... No lo sé. Ni siquiera mi hija sabe lo que es. Y aquí tal vez un objeto dorado como este. Una zanahoria dorada. Bien... Sí. Bien, veamos lo que tenemos aquí. Ok, tenemos la mesa de trabajo en la parte inferior por alguna razón. Listo. Muy bien. Desempaquetamos la mesa de trabajo. ¿Qué tenemos aquí? Bien. Aquí están los corazones. Los desempaquetaremos más tarde para que no se mojen accidentalmente. La botella es así. Y este polvito que interactuará con el agua. Por cierto, miren, tiene forma de botella, básicamente, ¿no? Sí. Listo. Entonces, ¿cómo se abre? ¿Qué tenemos aquí? Ah, solo tenemos que arrancarlo. Listo. Bien, lo arrancamos. Inténtalo. Vamos, yo creo en ti. ¡Oh! Muy bien, déjame ayudarte. Vamos, déjame ayudarte. No es necesario. Bien, tenemos esta cosa aquí. Las instrucciones dicen que hay que sacarlas y verterlas en este polvo aquí. Eh, ¿lo echamos? ¡Es un polvo azul tenebroso! Pues eso es lo que tenemos aquí. Está un poco extraño. Ahora tenemos que verter agua aquí. Y verter esta agua aquí. ¡Wow! ¡Miren lo que está pasando! ¡Está efervescente! ¡Wow! Y eso debería convertirse en un slime. Espero que así sea. ¡Wow! ¡Miren! Todo se ha ido. Todo se ha disuelto. ¿Qué es esto? Bien. Veamos. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos? ¡Wow! ¿Qué aspecto tiene? Parece una araña. ¿Una araña? Esa es nuestra Paulina, por cierto. Sí. Miren, encontramos a Paulina en Minecraft. Muy bien. Así que ahí está otra parte que es oscura. El pecho. Y básicamente... ¿Ya? Entonces, logramos el slime. Es una especie de líquido. Así que tal vez solo se quedará allí y convertirse en una baba. ¿Y qué tenemos en el cofre? ¡Wow! ¿Qué es esto? Es una tela araña. Es una tela de araña como esta. ¡Qué interesante! Bien. Vamos a armarla. Armemos esta araña con la ayuda de los corazones también. Saquemos los corazones y pongámoslos aquí. Y veremos lo que tendremos aquí. Una araña bien extraordinaria. Y efectivamente se llama la araña invisible. Vean esta araña. Dijiste que no existe en Minecraft, ¿cierto? ¿Es algún tipo de araña única o tal vez lo sea? Solo que nadie la ha visto. No puede ser. No, no. Es invisible. Así que nadie la ha visto. En el modo creativo hay huevos. Premios en varios mobs. Pero ahí no está ese huevo. Interesante. Es algo original. Bien. Hemos pegado los corazones y ahora vamos a echar agua aquí. Y la pegaremos de la misma forma. Bien. ¿Funciona así o no? Creo que es diferente. ¿Y qué tal este de aquí? Ya. Muy bien. Ahora estamos goteando aquí. Oh, bien. Y eso es así. Listo. Oh, bien. ¿Y a dónde van las telarañas? A ninguna parte. Y tomamos este pedestal aquí y ponemos nuestra araña aquí. Y luego ponemos la telaraña por acá. Así es como debería verse. Interesante, ¿cierto? Sí. Tenemos nuestro segundo personaje y vamos a pasar a desempaquetar el tercer juego, Minecraft. Así que vamos a abrirlo y ver lo que tenemos aquí. Aquí ya tenemos 13 personajes. Miren lo diferentes que son. Dos objetos raros. Esto es una especie de espada de diamantes. Esta espadita de diamantes está super cool, ¿verdad? Creo que sí. Y el objeto raro es la manzana de oro. Uno de los 24 juegos tendrá una manzana dorada. Tal vez tengamos suerte ahora. Aquí están las instrucciones. Aquí es donde se rompe esta cosa con un pico. Bien, vamos. Esta es la mesa de trabajo. ¿Qué tenemos aquí dentro? Bien... Aquí hay un pico. Aquí está. Vamos a romperlo. También hay corazones para pegar. Y también hay una botella. Ahora tenemos tres botellas. Vamos a sacarla. La abrimos. Toma, esperen. Y veamos. Rómpela. ¡Ay, qué cool! Miren cómo se rompe. Vamos, 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 vamos. Es como chocolate, ¿no? Qué interesante. Miren qué interesante. Es un plástico tan frágil. Qué genial, ¿cierto? Esta es un antiestrés, ¿no? Es como Minecraft real. Lo coges, lo rompes. Solo que en la vida real. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un montón de cosas, ¿cierto? Sí. Vamos a echar un vistazo. ¿Cuáles son las instrucciones sobre lo que se supone que debemos hacer? ¡Oh! Y tenemos que reunir a alguien. ¡Oh, esto es arena aquí! Genial, miren. Pongámoslo todo junto. Bien. Esto es lo que teníamos dentro. No es un muñeco de nieve. Nos hemos equivocado. Es una gallina. Es un pollo. Ahora vamos a montarlo. Pero mientras lo montamos, ponemos los corazones. Y les enseño que también no había arena cinética en el kit. Miren cuánta arena hay. Qué interesante, ¿cierto? Genial. Destrozamos y miramos la arena cinética como en el juego, ¿verdad? Sí. Qué cool. Y también el cofre tenemos... ¿Qué más tenemos? Una pluma. Porque en realidad es una gallina. Así que aquí hemos añadido agua a esto para hacer el corazón pegajoso. Y estamos montando nuestro pollo, nuestra gallina, así. Y va uno. Y así. Listo, ¿cierto? Dos. Y así es como camina. La gallina camina. Vamos a armarla. Pongamos esta cosa. Cubramosla. Pongamos este pollito o nuestra gallina aquí. Y pongamos su pluma aquí en alguna parte. Bien, así, supongo. Así, así. Oh, y también puedes coger arena y ponerla aquí como si estuviera escarbando en la arena. Y así es, chicos. Los tres personajes de Minecraft que conseguimos para nuestra colección. Por desgracia, no conseguimos ningún objeto raro. Y tampoco conseguimos oro. Pero no pasa nada. Por eso es que son raros. No aparecen muy a menudo. Espero que les haya gustado este video. Y si es así, no dejen de darle a me gusta, compartir, escribir en los comentarios. Hasta luego. Adiós, adiós. Chao, chao.